¡Muy buena familia! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la que no es mi casa. Y es que hoy os traigo un vídeo diferente. Ya sabéis que en este canal podéis encontrar sorpresas. Y esta es una de ellas. A todos nos gustan la pasta, las pizzas y las pichas. Cuidado. No, esto... Alguna y alguno que son un poco picarones. Y las patatas fritas. ¿A quién no le gustan las patatas fritas? Están espectaculares, crujientes. Combinan bien con todo. Así que hoy os traigo la receta para hacer las mejores patatas fritas de la historia. Pero no las voy a hacer yo. Vamos a encontrarlo. Voy a coger la cámara. Ahora parece... Parece que esté en un shooter en primera persona. ¡Como get some! Tiene que verse la mano. Así. Ahora, miro. No hay pies. Y pico. Luego hay ataque así. Tan... Tan... Y aquí estamos. En la cocina. Una persona. No se quiere girar. Gírate ya. El auténtico... ¡Damiano! ¡Mirras! Sí, señores. A lo mejor suena de algo. A lo mejor, fijaos bien. ¿Así está bien, señor? No. ¿Y el anime? No. No. Es él. No. Es él. El auténtico actor cameístico de la saga Jorge Maíz. Bueno, Damiano, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer las mejores patatas fritas de la historia. Cuando dices patatas, ¿te refieres a esto de aquí? Esto. Vale. O sea, según tú, son unas patatas que la gente va a quedarse alucinada, ¿no? Bueno. Depende. Sí. Vais a quedaros flipando. Cuéntanos un poquito cómo va esto. Primer paso, chicos. Vamos a cortar las patatas. Ajá. Vale, pero con la piel. Me gusta la piel porque le da más agua a la patata. De acuerdo. Con unas deluxe que se dicen. Típicas de una cadena de hamburgueserías que no diremos, que empiezan por Mac, que acaban por Donalds, pero que no vamos a decir en ningún momento. Bueno, mientras tanto, vamos a ver un momento tu nevera, porque me han dicho que tu nevera es curiosa de ver. La nevera con más imanes de todo Chicago. ¿Verdad? Estamos en Chicago. Una nevera que, como podéis comprobar, muy viril. Una nevera, pues bueno, nada gay. Absolutamente nada gay. No hay ninguna cosa que digas. Bueno, puede ser un poco femenina. Mentira, puedes tirar para arriba un poco. Aquí la tienes. Aquí, ¿no? Aquí te refieres a esto, ¿no? El falo. El falo. Esta. Aquí hay una. Muy guapa. Claro que sí, señor. Hay más aquí. Aquí hay otra. Y luego la última es esta, ¿verdad? Un festo de hombre malo de la platera. Parece un slasher movie esto. ¿Y esto cómo se corta? Pues con el cuchillo. Ya, pero ¿cómo para hacerlo bien? ¿Así? Gruesas. Has de cortar las gruesas. Fijaos bien como... Que se separen un poco. Fijaos, tenéis que utilizar además este cuchillo mismo. Lo podéis comprar en el Praika. Esto lo sacaremos. Que no me gusta. Como gente filial, ¿ves? Uy, se ha derramado un poco. Bueno. Eso a todos nos ha pasado que alguna vez se derrama. Exacto. Y las vamos a poner aquí. Perfecto. ¿Y el vas a salir? Jordi. Fíjate qué estilo. Qué bien que queda. Lo estoy viendo aquí en la pantalla. Os estáis relamiendo los dedos, ¿verdad? Eso no habéis visto nada. Pues así, 20 minutos. Vale. Y luego las vamos a escurrir. Pues de aquí 20 minutitos volvemos a conectar. Bueno. Han pasado 20 minutos desde que hemos puesto a hervir las patatas. Muy importante el paso. Entonces, esto tiene que presentarlo Jordi, pero está estérdome el lavabo llevar 20 minutos. Bueno. Pues eso. Hombre, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no te quiero engañar, pero te he dejado un regalito, ¿vale? Ahí para que lo abras, para que lo veas, lo huelas. Entonces, una vez hervidas, vamos a ponerlas aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerlas en el congelador para sacarle la humedad. ¿Entendido? Y vamos a ponerlas 60 minutos en una hora, ¿de acuerdo? Ahora sacaremos las patatas del congelador, que han estado 60 minutos exactos, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿eh? Una hora. 60, 59, 61, da igual. Una hora. Es importante que hayan estado 61 minutos y eso es lo perfecto. Si está un virte más, fantástico. Bueno, entonces, vamos a proceder. Ahora, lo que vamos a hacer, aquí veis que tengo una sartén con aceite. Con bastante aceite, bastante. Sí, para que cubra bien. ¿Qué fallos yo? Está aquí, está aquí comprobando temperatura. En la sartén. ¡Hey, hey, man! Me ha agredido. Podrías hacer un zoom de los rizos de Damiano Birra, por favor, de estos rizos de aquí. Es que es importante, es importante para la gente. La gente le quiere verlos. Quiere ver estos rizos. El agua azul 4, señores. Secamos las patatas que queden bien secas y ahora se vuelven a meter en aceite, pero esta vez a toda caña, ¿verdad? A 180 grados, no a toda caña, pero a 180 grados. Vale, pues no a la máxima potencia, pero sí bastante elevada. Qué buena pinta tienen las patatas cuando se están friendo, ¿verdad? Porque sabes que van a estar tremendas. Enfoca, por favor, porque qué buena pinta tienen. Qué buena pinta. Doraditas, perfectas. Y con la piel, que le da ese sabor espectacular. Sí. ¿Qué ganas con lo que hemos hecho de congelar? O sea, ¿qué se ha ganado? Le hemos quitado toda la humedad. Van a estar muy crujientes, ¿verdad? Tienen que estarlo. Tú lo sabes, mate. Y aquí estamos, amigos. El momento de la verdad. Una pinta excepcional, perfecta, espectacular. El olor es brutal, pero lo importante es el gusto, porque por muy buena pinta que tengan, si luego están malas de cojones, voy a coger... Están súper crujientes, se nota ya. Vamos a probar. Están buenísimas, 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 buenísimas. Oh. Qué mal un poco, creo. Tremendas. O sea, por fuera están súper crujientes, pero por dentro... Tienen ese toque, no cremoso, pero casi. Fantásticas. Damiano Virra, por favor, ven aquí en el momento, despídete, porque has triunfado las mejores patatas de la historia. Las podéis hacer, es muy sencillo, lo habéis visto. Solo es un poco cuestión de tiempo, pero realmente no es difícil de hacer. Muy, muy, muy buenas. Despídete de los fans, de toda la gente que está viendo esto, la gente que quiera hacer buenas patatas, por favor. No las vais a arrepentir. Buenísimas, crujientes, sabrosas, perfectas. ¿Puede ser que haya algún día otra receta de alguna otra cosa diferente? Sí. Lo que veis aquí, en el Rincón de George, o en este canal, en vuestro canal, ha sido un placer. Ya sabéis, si os ha gustado, si han quedado buenas, like, suscribiros si no lo estáis, para estar al tanto de todos mis vídeos, que normalmente no van a ser recetas, pero siempre puede caer alguna y disfrutarlas. En serio, están tremendas. Un beso para todos. ¿Rockan? Rock. 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 Rock.